Para muchos el pan de muerto no puede faltar en estas fechas. Las tradiciones nos dicen que supuestamente los espíritus de los muertos vienen a visitarnos. Su origen viene de la época de la conquista, inspirado por rituales prehispánicos, y hoy en día es uno de los componentes más importantes en las ofrendas dedicadas a los difuntos. Y nuestra tradición es lo que hace que México tenga mucho sentido, tenga mucho valor. El pan de muerto tiene un significado especial. El círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo, las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. Se lo pone para que él venga y lo saboree. El señor Raimundo trabaja con su esposa y sus hijos en su panadería La Lomita de Oaxaca y juntos atienden el negocio. Que ellos sepan de dónde vienen, quiénes son y que no se pierdan esas costumbres tan bonitas. En la Ciudad de México y el centro del país, las panaderías utilizan pan sencillo espolvoreado con azúcar, pero en Oaxaca es un gran pan de yema. El original de Oaxaca es el que lleva junjolí y el que lleva la carita. A pesar de la diferencia en formas y sabores, todos tienen un significado muy especial y las personas disfrutan del pan a su manera. Se parte en rebanaditas y se sopea con su chocolate o su champurrado.